¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, señor. ¿Qué? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué hay que ser? ¿Nombre y cargo? ¿Cargo de qué? No tengo ningún cargo. No, pero como priista. Ah, no, secretario de elecciones del PRI, a sus órdenes. ¿Y qué anda haciendo acá en la toma? Apoyando a mi regidora, la licenciada Yanín. ¡Ah, es verdad! Yanín es regidora. Sí, señor. ¿Qué espera de Beto Granados ya como presidente municipal? Es que haga un buen trabajo, esperamos eso, como todos los matamorenses. ¿Van a estar pugnando porque haga obras, en fin, todo lo que tiene que hacer un alcalde? Pues sí, digo, no es necesario pugnar, ¿verdad? Porque sabemos que es una persona que va a hacer las cosas bien. Muchas gracias. Gracias, órdenes.